Colegio Cardenal Carlos Oviedo Cavada enfrentaba a St. Rose School. Estos equipos fueron contundentes en la etapa de grupos y se esperaba un gran partido. Esta llave de cuartos era una de las más cerradas. Se posicionan las escuadras y comienza a rodar el balón. La primera acción de riesgo es para el Cardenal. Ceden al costado con Eduardo Valladares. Controla y mete el derechazo que se va por poco desviado. Luego de una jugada colectiva el capitán de Oviedo Cavada mete el centro al área chica. Pablo Fernández mete el cabezazo pero Ricardo Quevedo está atento y contiene. Lateral para los blancos. Dejan la pelota en el área, mete la palomita Fernández y casi se abre la cuenta. Largo lateral desde la derecha. El frente ofensivo pene el balón. Le queda a Fernández. Le hace un sombrerito al golero pero la pelota da en el travesaño. El rebote lo toma Jorge Amigo y la manda a las nubes. Ataque de St. Rose. Ceden al costado izquierdo con Axel Rauch. Dispara pero sale desviado. Rápido contragolpe por la banda izquierda del Cardenal. Alan Bustos deja el balón en el medio. Disparan al arco el golero con 10 a medias. El rebote le queda a Bustos que anota de cabeza. Pero el árbitro anula el tanto al jugador. Metió el balón con la mano y hay amarilla para él. Jonathan Rivera probó de distancia pero la puntería no estaba fina y sale desviado. Lateral desde la izquierda. Lanzan el balón al otro extremo y de volea la toma Álvaro Cifuentes que la manda al fondo del arco. Córner para el Cardenal. El St. Rose despeja a medias. La pelota le queda a Bustos que le pega de lleno. Y anota el segundo del partido. La cámara lenta muestra la trayectoria perfecta de la pelota para meterse al arco rival. Así se van al descanso. El estratega del St. Rose pedía mayor despliegue por las bandas. Mientras que en la otra vereda el técnico del Oviedo Cavada quería que sus chicos no fallaran tanto al momento de llegar al arco. Fernández lo tuvo en doble instancia. Su primer remate lo sacan de la raya los defensas y en la intentona de cabeza Quevedo contiene el balón. Los negros reaccionaron a través de Nicolás Alfaro que se saca con clase al defensa y mete un perfecto derechazo. Podemos apreciar la visión de campo del delantero para marcar la jugada. Dos a uno quedaba el partido y volvía la presión. La figura de Quevedo salió a relucir. En esta jugada saca una pelota que quería red. Aquí nuevamente salva a su equipo. Saca el disparo del 10 de los blancos y luego manda el balón al córner en espectacular atajada. Otra toma para la reacción felina del golero del St. Rose. Pase a las espaldas de los defensores negros. La toma Fernández controla, cachetea el balón. Y cuando este entraba Luis Torres la saca de la misma raya. Fin del partido. Cardenal Carlos Oviedo Cavada 2. St. Rose Pool 1. Pucha, fue una lástima. Lamentablemente no se notieron las ocasiones para concretar y hacer los goles. Pero se hizo lo que se pudo y dejamos todo en la cancha. Yo creo que fue más nervio al principio, al primer tiempo. Y bueno, después ya conociendo al equipo, al equipo real. Pudimos mejorar las ocasiones y pudimos convertir en un gol. Porque nos faltó uno, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. No, o sea, la vamos a enfrentar como siempre la vamos a enfrentar en la fase tanto como grupo como ahora. Sobre todo si llegamos a la final, nuestro objetivo es salir campeones. Porque esa es la meta que nosotros todos nos pusimos como equipo. Me sentía a ganar y salía adelante. Y siempre nosotros con la mentalidad de ganar y dar lo mejor de nosotros al 100%. Estamos con la mufa, como se dice, con la mala suerte. Pateamos, pateamos, llegamos por todos lados. Remate, no, no sale los goles, pero con lo justo estamos ganando. Aunque nosotros tenemos para ganarle a todo el equipo por goleada fácil.